Hola, bienvenidos a Afuera Todos los Días con Soreel. Mi nombre es Rebecca Slosper con Rogue Valley Farm to School. Hoy hablaremos de partes de plantas. Las plantas son una parte importante de nuestras vidas. Están en nuestro alrededor y las comemos. Así que hoy voy a desafiarte a encontrar y comer las seis partes de la planta. Primero, tenemos que saber cuáles son nuestras seis partes de la planta. Así que vamos a comenzar siendo una planta. Wes y Ellis me ayudarán. Vamos a comenzar como una pequeña semilla bajo tierra. Lo primero que bajar es la raíz y luego comenzamos a crecer. Obtenemos agua y sol y brotamos dos pequeñas hojas y cultivamos más hojas, ¿verdad? Más tallo. Y luego es primavera. Hacemos esta cosa grande, brillante y hermosa para atraer a los polinizadores. ¿Qué es? Flores. Y luego, tal vez la flor comienza a morir, pero hemos sido polinizados. Entonces, comenzamos a hacer semillas. Y a veces nuestras semillas están en una fruta agradable y jugosa y otras están en una vaina. A veces están en una cáscara pequeña. A veces se vuelan. Sí, entonces, quedan impresionados. Entonces, es un día ventoso. Nuestras semillas están soplando. Y las semillas caen al suelo. Y comienzan el ciclo de vida de la planta nuevamente. Entonces, todos los días comemos partes de plantas. ¿Qué desayunaste esta mañana? ¿Tostadas y huevos? Entonces, esta mañana, si tuvieras, apuesto a que tenías una semilla esta mañana o anoche. Si comiste pasta o si comiste tortillas o pan, ¿verdad? Entonces, si comiste cereal, probablemente comiste trigo. Entonces, el trigo proviene de la harina, que proviene de la semilla de trigo molida. O tal vez comiste frijoles, otra semilla, o almendras, o el desayuno favorito de hues, avena. Pequeñas semillas de avena machacadas. O tal vez algo de arroz. Así que en realidad comemos semillas más que cualquier otra parte de la planta. Simplemente, no siempre pensamos en ello. O tal vez un poco de harina de maíz. Tortillas de maíz. Masa. Así que saldremos y veremos algunas plantas más. Ven por aquí. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos creciendo aquí? Lechuga. ¿Qué parte de la planta comemos? Las hojas. Las hojas. Ellis comenzó a comer un poco. Así que puedes masticar las hojas de lechuga. Ven por este camino. ¿Qué son estos pequeños bebés que están surgiendo aquí? Zanahorias. Entonces, todavía no vemos la parte que comemos. Porque, ¿cuál es la parte que comemos? La raíz. Si está bajo tierra y ahora es demasiado pequeño para comer, pero eventualmente crecerá. Lo inventaremos y podremos comer esa zanahoria. La parte raíz de la planta. Aquí hay otra raíz. Wes, muéstranos que hay bajo tierra. Vamos a sacar esto porque están listos. ¿Puedes encontrar uno que se vea listo? Muy bien, entonces, ¿qué es esto? Un rábano. Entonces, comemos la raíz del rábano. Hay muchas otras cosas. Tenemos raíces, tenemos hojas, a veces comemos el tallo, como el apio o los espárragos. Tenemos puerros y cebolla. Ahora están en su etapa de cebolleta. Podemos comerlos así como así. Podemos comer la hoja y el tallo. La bombilla se forma en la parte inferior del tallo, allí. Si esperamos que la bombilla crezca. Un par de cosas más. Ven por aquí. Ajo, repollo. ¿Qué parte comemos? Las hojas. Tenemos col rizada y col rizada. Te comes las hojas. Ahora sí, así que veamos esta planta. Esto es brócoli. Entonces, cuando comes el brócoli, te comes este parte. ¿Verdad? Los arbolitos. Esos son los brotes o las flores. Así que no hay tantas flores que comemos. Pero cuando comes brócoli, estás comiendo los pequeños brotes de la flor. Lo mismo con la coliflor. ¿Verdad? Entonces, tenemos algunas raíces. Tenemos algunos tallos. Tenemos algunas hojas. Hablamos de algunas semillas. ¿Puedes pensar en un ejemplo de una fruta que nos gusta comer? Um, ciruelas. ¿Manzana? Mmm, sí, definitivamente. Los tomates son frutas, pepinos, plátanos. Mecánicamente, cualquier cosa que tenga semillas adentro, esa es la fruta. Entonces, un durazno, delicioso. Entonces, sal, mira si puedes comer las seis partes. Algo que es una raíz. Algo que es un tallo. Algo que es una hoja, como algunas semillas. Intenta comer una flor. Y, ¿qué extrañé? La fruta. La parte favorita. Una de nuestras partes favoritas. Así que sal, disfruta de las partes de tu planta. Gracias por unirte a nosotros. Te veo de nuevo pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!